¿Pero estás pensando en algo que tenga que ver con lo musical, 100%? Bueno, 100% no, porque yo soy una actriz que canta. No me considero... A veces dicen, ¿qué te gusta más? A mí la verdad que me gusta todo, pero me gusta mucho relacionar mis trabajos como actriz con la música. Sí, particularmente ahora, me dieron muchas ganas, en todo este momento que sucedió, y también un poco por Naya Natalia, de volver a grabar música original, no tanto para una peli o una serie, sino más como en mi rol de cantante. Y estoy trabajando, sí, estoy trabajando con amigos, y estoy escribiendo algunas cosas, y no te sabría cuándo, pero es muy posible que antes del fin de año haya algo para alguien. Pará, Nati, pero ¿seguimos por el camino del pop, ultra pop, o nos metemos en algún otro género? Yo soy género fluido.